Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, la emoción es demasiada porque en este momento acabamos de aterrizar en medio de la nada. Estamos en medio de la selva, nos vamos a internar cuatro días a buscar uno de los lugares más impresionantes del planeta que está aquí en Venezuela. Específicamente estamos en el Parque Nacional Canaima, que venir hasta aquí no es tan sencillo. No es como que usted pueda agarrar un avión y venirse aquí a ver qué se encuentra. A buscar el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo. Todo tiene que ser bien organizado. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a buscar al guía que nos va a recibir por aquí para ir a nuestra posada y ver cómo empieza todo esto. Mis panas, estas son las primeras impresiones de este lugar y no puedo creer lo que están viendo mis ojos. Tengo que confesarles algo, este es un lugar que me emociona tanto conocer que no vi nada. Normalmente yo siempre, ustedes saben que busco, indago y busco información para hacerles el video lo mejor posible. Pero este video va a ser sumamente real. Les voy a ir contando lo que veo y lo que me voy encontrando porque no quise ver ningún adelanto. Y valió completamente la pena, vean lo que tengo al frente. Vean esta maravilla amigos, que es este color de agua, que es esta selva que tenemos aquí y aquellas cascadas impresionantes de fondo. En este viaje está pasando totalmente todo lo contrario a lo que nos pasa siempre. Y es que en este viaje me vine en temporada de lluvia para ver todas las cascadas llenas. Y nos está haciendo sol, gracias a Dios. Más bien siempre busco ir con sol y me llueve. Y es que me contaban aquí en la posada que nos estamos quedando, que ya les voy a mostrar este lugar. Que venir en Benaro o en invierno marca completamente la diferencia. Imagínense que ahorita que estamos en invierno, que estos días han habido lluvias, el río llega hasta aquí. No sé si ustedes lo logran apreciar, pero todo esto está completamente húmedo. Esta posada en la que nos vamos a quedar se llama Waku Lodge. Leía en internet que es una de las mejores posadas que hay en la zona. De las únicas que tiene la vista que estamos teniendo por todo lado, que me tiene completamente impresionado. Y me vuela la cabeza lo siguiente. Vean la infraestructura que hay en este lugar. Me contaban que tienen más de 40 años de estar trabajando y operando en esta zona. Y esta es una zona de Venezuela a la que únicamente se puede llegar en avión. Lo que sea que ustedes vean aquí, tuvo que haber llegado en avión. No hay otra manera, no hay caminando, no hay embote según lo que me contaban. Los carros, todo tienen que traerlo en avión. Y habían camiones y toda una logística, hay botes. ¡Qué increíble! No me canso yo de decir y ver esto. Cada mirador va siendo mejor que el anterior. Vean aquí la vista que tenemos. Esto que está al frente se llama la Laguna de Canaima. Aquí nos vamos a adentrar en un rato y vamos a ir a explorar todas esas cascadas de cerca. Y todo esto que vamos a estar explorando en los próximos días ya fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Quiero que le pongan atención a esas piedras enormes que se ven detrás de la cascada. Esos son los tepuy, amigos. Se dice que esa es la formación de rocas más antigua de la Tierra. Que se formaron desde que se formó el primer continente panguea. Incluso películas como App o Avatar se han inspirado en esas formaciones. Que ojalá las veamos más de cerca más adelante en lo que se viene para sus películas. Yo les voy a ser 100% honesto. Yo por lo mismo de no buscar información acerca del Salto Ángel ni fotos. No dejé que mis amigos de Venezuela me contaran nada acerca de este lugar. Yo traía la idea de que iba a ser sumamente salvaje. Que íbamos a dormir en una tienda de campaña y nos íbamos a bañar al aire libre. Pero no, por lo que veo aquí todo está completamente preparado para el turismo. Y no es barato venir aquí por lo mismo que les decía. Todo tiene que estar fríamente calculado. Todos los tours ya con cada persona, con cada comida. Aquí está todo incluido el desayuno, el almuerzo, la cena. Todos los horarios en los que vamos a hacer algo, en los que vamos a volver. Por ejemplo, mañana nos vamos a internar en la selva. Que eso sí va a estar bien salvaje. Y vamos a dormir por allá en la selva. Pero todo está muy planificado. Yo les recomiendo la empresa con la que yo hice todo esto. Que se llama Soco Adventures. Es la mejor empresa fácil, fácil para organizar todo aquí en Venezuela. Que me ayudó con los vuelos, con la organización del viaje. Con todo lo que he hecho en Venezuela hasta el momento. Y hasta le dan a uno algunos accesorios que se ocupan para diferentes tours. Según yo que iba a dormir en tienda de campaña. Y vean la habitación de lujo que tenemos aquí. Todo me lo reservó Soco. Yo ni siquiera he visto fotos de este hospedaje. Entonces, entren conmigo a ver cómo se duerme en Canaima. Vamos a proceder a hacer la entrada gloriosa. Oh, por Dios. Lo primero que tenemos y lo más importante. Aire acondicionado aquí en medio de la selva. Esto parece una... Aquí perfectamente podría dormir toda mi familia. ¿Cómo no me la traje? Aquí cabemos seis en esta cama. Muy importante. Me comentaban que todos los días nos van a dar agua potable. Porque el agua que sale aquí en los tubos. Que ya lo vamos a venir a ver. Es agua como de esta zona que tiene demasiados minerales. A ver si sale de algún color. Ah, sí, vean. Efectivamente sale del color del agua que está allá afuera. Nos dijeron que no es recomendada para el consumo humano. Que no la usemos ni para lavarnos los dientes. Vean aquí el color que tiene. Y es porque está cargadísima de minerales. Este es el que según yo iba a ser el baño en la selva. Vean este lujo. Y ese parpadeo de la electricidad. Es porque me dicen que aquí de vez en cuando hay problemas con... Como con la planta del pueblo. Porque es toda una comunidad lo que hay por aquí. Entonces está funcionando una planta independiente. Bueno, yo hablando paja. Y más bien yo creo que es que el bombillo está quemado. Así que el hospedaje está bastante bien. Y tomando en cuenta que solo en avión se puede llegar aquí 20 de 10. Algo que no les había contado de esta posada también. Es que es un refugio como un lugar de recuperación de animales. Me han dicho que por aquí han pasado más de 500 tucanes. Hay guacamayas por todas partes. Que están libres. Pueden irse a donde quieran. Simplemente las recuperan. Porque lastimosamente cerca de esta zona hay cacería. Y no me imaginé yo nunca tener una danta. Esta es una danta bebé que tienen aquí en el refugio. La rescataron. Que igual anda suelta. Hasta ahorita fue que la encontramos. Pero esto es inimaginable en Costa Rica. Por ejemplo, son animales demasiado salvajes. Pero vean esto. Hasta levanta la pata para que uno la toque. Quiero presentarles un personaje muy especial que me estoy encontrando aquí en Huacu. Que es un representante de la etnia pavana. Que de hecho anda vestido alusivo a la etnia. Quiero que le ponga atención al señor Chamán Toro Sentado. Casi nada. Bueno, para los que no me conocen. Me voy a presentar primero en este video. Que me van a llegar a conocer muchas personas. Me llamo Vierne, Oso, Ato, Chamán, José, Izaz, Pepe, Muerte, Suerte, El Grande, Agua, Culito y Helio. Tengo dos nombres guerreros. Chamán, Toro Sentado por la Barriga. O Tunayebu. Traducido en español, gotitas de agua. Once, bajol, volcán y tsunami. Los otros seis se los dejo después del video para que me sigan. Vean. Aquí arriba, ¿este animal qué es? Este es un cráneo de venado. Un cráneo de venado. Tenemos el collar. Esto es de azabaches, de calvón petrolificado, formillo, de jaguar, de vacas, de chácharos, de cocodrilos, babos, todo eso. Y el taparrabo. Y el taparrabo. Esto me está diciendo que aquí lo anda como para que la gente vea la vestimenta y demás. Pero que sí tiene, digamos, sí hay aldeas aquí cerca que todavía andan así. Sí, completamente están en taparrabo. Aquí hay aldeas a una semana caminando que están... ¿A una semana caminando de aquí? Sí, pero una semana indígena puede ser tres días caminando porque el indígena sale sin nada. Entonces va ahí cazando por el camino, pescando y así se le hacen los días más largos. Ah, no lleva nada de producción ni nada. Nada de producción para que no le pese nada por el camino. Qué increíble, mi hermano. Y también algo interesante es que el territorio en el que estamos fue primeramente habitado por los pemones. Y todas estas etnias, ¿verdad? Pemones, aquí predomina el pemón Camaracoto, más arriba el pemón Arecuna y después el pemón Taburepan. Son tres etnias indígenas pemones que hay en esta zona. Ellos estaban aquí antes de todo. Sí, ellos vinieron por aquí y se quedaron en estos sitios porque ya todas las bandas indígenas habían pasado por aquí, pero no había mucha alimentación y se fueron al Amazonas venezolanos. Por estar hablando de que finalmente me había salido el sol, de repente se nos vino un aguacero justo cuando íbamos a ir a conocer las cascadas. Que de hecho quiero que vean este clip en el que hice un intento nulo por explicarles lo que estaba viendo, pero el agua, el viento y la lluvia no dejaban ni siquiera que me escuchara. Así que por esa razón está su servidor narrándoles esta travesía en este momento. Tengo que decirles que lo que más me preocupaba, además de esa exageración de agua que estaba cayendo al frente de nosotros y que movía la canoa para todo lado, era el nombre del guía. Uno de los tantos nombres que tiene el guía que llevamos hoy es Muerte. Yo solo le pedí a Dios que así le dijeran de cariño. Lo que hicimos fue pasar frente a todas las cascadas que tienen nombres bastante peculiares. Se llaman Elacha, Guadaima, Golondrina, Ucaima. Y nos dirigíamos hacia Salto El Sapo, donde no tenía ni idea de lo que me esperaba. Este es el primer contacto con la selva de Canaima. Nos vamos a entrar aquí como media hora para ir a buscar un lugar muy especial, nos están diciendo. Y además en la entrada, yo no sé si este dato será real, pero en la entrada me contaban que esta reserva tiene 3 millones de hectáreas. No sé si se les pasó a la mano o si sea real, que perfectamente podría hacerlo porque esto llega hasta el Amazonas venezolano, que Venezuela tiene parte del Amazonas, y pega hasta la frontera con Brasil. O sea que perfectamente por aquí pueden haber víboras, de repente nos puede salir un jaguar por cualquier parte, entonces hay que tener cuidado. Muerte, cuéntele algo aquí a toda la gente, por si alguien se quiere venir para Canaima, para que sepa de una vez, para que esté claro. ¿Cuál es la ley de Canaima? La ley de Canaima que si viene de toda Europa, Latinoamérica, de todo el planeta Tierra y llega Canaima aquí, cada quien carga su vaina y cada quien paga su vaina. Así de fácil y sencillo. ¿Qué es lo que es? Uy, no, suena algo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ahí? Ahorita lo vamos a encontrar. Muerte, me da demasiada risa decirle muerte. Una cascada. Vamos a pasar debajo de la cascada. 110 metros de cortina de agua me está diciendo que tiene. Suena que da miedo, la verdad. Quiero verlo. En la única parte del mundo, en Venezuela, que se pasa aquí, la seguridad eres tú mismo. Cada quien vela por cada quien. Claro. No puede ser. ¿Qué es esto tan épico? Por Dios. Vean el camino que tenemos que pasar detrás de esta cascada. Me recuerda demasiado uno de mis lugares favoritos de Costa Rica, pero elevado a la 10 porque son 110 metros detrás de la cascada. Y sin pensarlo, dos veces nos mandamos detrás de la cascada donde lo primero que nos encontramos es uno de los escenarios más increíbles que he visto en la vida y de los más extremos también es que vean esto. Es como salido de una película del Hobbit del Señor de los Anillos. Un momento de suma tensión y además algo bien extremo. Incluso nos contaban que el mecate que va alrededor no es una baranda, que por nada del mundo nos apoyáramos de eso, porque eso nada más delimita el guindo. Así que un paso en falso aquí realmente podría significar la vida. Y oigan este dato, nos dijeron que no lleváramos ni sandalias, ni tenis de trail, ni tenis súper avanzadas para el agua, porque nada de eso ha funcionado hasta el momento. Que lo que mejor funciona es ir simplemente en medias. Y realmente eso es como andar un pega-pega. Se agarra súper bien de las piedras. Y llegado al final del camino, después de pasar unos 100 metros por lo menos, con partes que se ponían más intensas que otras, de repente el chamán, el señor Don Muerte, me dice que le dé la mano para pasarme por una cortina de agua y salir completamente en otro lugar, de repente con una vista a todo lo que habíamos cruzado desde afuera. Y ahora buscando la fuente de la cascada impresionante de abajo, nos estamos encontrando esto. La abundancia de agua en este lugar es impresionante. Y de aquí se ven mejor los tepulles. Tepulles, vean esta maravilla, vean esta escena, por favor. Amigos, además de estar impresionado por este lugar maravilloso, estoy impresionado por esta señora que me estoy encontrando aquí. Señora, ¿cuál es su nombre? Eva Rivera. Eva Rivera, ¿de dónde? Ciudad de México. De Ciudad de México, aquí en Canaima. ¿Y cuántos años tiene? 79 a 11 meses. 70 y casi 80 años. Así es exactamente como quiero ser yo cuando esté a su edad. No, vamos a tener que darle un pastel en este viaje. ¿Qué le ha parecido Canaima? Precioso, muy bonito. Le digo a mi hijo, me llevo el mejor regalo del mundo. El mejor regalo del mundo. Qué bueno, ¿no? Abajo de la cascada. Y después subirla, lo máximo. Sí, no, cuando yo la vi pasando debajo de la cascada que acabamos de pasar, o sea, mi admiración total. Para que vean, anda con un bastón ayudándose y todo. La tercera pata y así se aventuró a mandarse incluso hasta aquí arriba, de verdad. Mi admiración total. ¿Algún mensaje para los venezolanos que estén viendo este lugar tan hermoso de Venezuela? Los felicito a todos, tienen un lugar bellísimo. Ojalá yo pudiera regresar y volver a hacer la misma travesía. ¿Lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Yo también, definitivamente. Y eso que falta a lo mejor todavía, el salto del ángel. Me voy a subir también. Nos vemos allá entonces. Claro. Gracias. Vean aquí en las orillas de las cascadas como se hacen unas playitas que agarran un color rojo por tanto mineral que tiene el agua. No, no, ya me van a dejar botado. ¿Qué pasó, Muerte? ¿Cómo me van a dejar botado? Vean, vean como se pone el agua así como cafecita y pone roja la arena. Muerte, súbete. ¿Qué pasó, Muerte? ¿Qué pasó? ¿Ya no me quiere? Lo tengo harto ya. La Cascada del Zapo, al pasar primero por debajo en su historia, fue un peruano, un pequeño almirto año, que vivió aquí, vivió nueve años abajo en la cascada. Dos años de este lado, siete años de aquel lado. ¿Vivió nueve años debajo de la cascada? Sí. Se llamaba Tomás Bernal. ¿Y por qué es que le dicen un pequeño peruano? ¿Cuánto medía? Bueno, medía uno, uno, uno cuarenta. Sí, era un pequeño peruano. Oigan, qué trágico. Ahí no termina la historia del peruano. Dicen que se consiguió una novia y celebrándole el cumpleaños, compraron demasiadas bebidas espirituosas. Se pasó de la cuenta, cayó al agua y se ahogó en el lugar donde había vivido tantos años. Como si una cueva no fuera suficiente, nos encontramos una segunda cueva detrás de una cascada, pero aquí las cosas casi, casi salen muy mal. Aquí la entrada era más complicada, teníamos que ir todos en grupo, pero olvidé la regla de oro, quitarme las sandalias. Por un momento me resbalé y creí que me iba a ir arrastrado por la corriente hasta abajo. De verdad, gracias a Dios no pasó a más. Quedé por ahí, pero esto pudo haber salido muy, muy mal. Son lugares en los que hay que tener demasiado cuidado, pero después de este suceso que me dejó reflexionando por un rato, nos encontramos una cueva muchísimo más cerrada, con un agua con más fuerza y con un escenario igual o más increíble que el anterior. ¡Qué loco todo lo que acabamos de vivir, amigos! Quiero contarles algo y es que no me arrepiento para nada de no haber buscado información, porque a veces me ha pasado que busco tanto en internet y veo tantos videos y fotos y tomas que cuando llego al lugar no es igual, pero ya más o menos me hago una idea de lo que me voy a encontrar. En cambio aquí, como no sabía absolutamente nada, enloquecí, enloquecí cuando nos metimos en esas cuevas detrás. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. También algo que no les he mostrado es que el servicio que ofrece el hotel, como les contaba, es completo. El almuerzo estaba espectacular, un buffet de demasiada calidad. Ahorita que llegamos nos estaban esperando con un chocolate caliente, pizza, diferentes panes. Y ahorita estoy esperando nada más que sea el momento de la cena. Ya yo estoy con hambre otra vez. Y esto no es colaboración pagada, de verdad. Me tienen muy, muy impresionado. Todo es muy rico y todo lo hacen muy bien. Estoy con cierto miedo, la verdad, porque mañana les quiero hacer un video súper, súper completo de la experiencia para llegar hasta el Salto Ángel. Que me están diciendo que es toda una aventura. Son horas en bote, horas caminando, pasamos una noche en la selva. Pero no sé qué tal va a ser, porque si nos llueve, vamos en un bote abierto. Nos caería toda el agua encima. Llevar las cámaras es casi imposible. Hablarle al micrófono también. Entonces, no sé. Esperemos en Diosito que todo salga bien. Y también aprovecho para contarles algo que tal vez muchas veces ustedes no se imaginan o no lo saben, creen que andar grabando todo esto es súper fácil y nada más de montarse a un bote, ir y grabar y ya. Y no, la verdad es que sí lleva mucho, mucho trabajo. Aunque no lo parezca, no me quejo. Yo amo esto que hago, pero sí lleva mucho trabajo. Por ejemplo, imagínense andar una cámara en esas cuevas donde nos fuimos a meter. Hay que estar pendiente del micrófono, de estarle quitando y poniendo este para que ustedes me puedan escuchar bien. De no pegar en una piedra mientras llevo la cámara en una mano y la otra desocupada y no rayar el lente de la cámara o que no se me caiga. O estarle desempañando el lente para que se pueda ver bien bonita la toma. Son un montón de cosas que nunca se ven. Es todo lo que pasa detrás de cámaras. Bueno, amigos míos, cerramos con una cena espectacular y nos vamos a dormir tempranito que a las cuatro y media de la mañana estamos saliendo en búsqueda del mítico Salto Ángel. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy todo lo tomó por sorpresa.